El esfuerzo consciente para neutralizar y o trasmutar las fuerzas de tus emociones negativas generará en tu ser energía fina. Independientemente del resultado de lo que pretendas, lo importante es hacer los esfuerzos conscientes. La hoja que tiene pregada la brujera es el refrigerador. Atentamente, Manuel Solicor. Sí, pues eso es su palabra. Hay que protegerlo, se las buena. No, la dije yo, no, cabrón. Dice don Matías que está muy bien eso de borrar los videos, que nuevo ciclo. Así nomás dijo, dijo, está muy bien eso de borrar los videos, nuevo ciclo, nuevo ciclo, nuevo ciclo. Benjamín dice, le va a la madre las vaginas. Se ríe Benjamín, me mandó un mensaje. Dice ese pinche en el bolsillo, le va a la madre las vaginas. Se despiadado contigo mismo, como eres, auténtico, auténtico. Que te valga madre. Que se enojen algunas. Ay, sí, güey, Benjamín. Te hice el día, con esa anécdota. Mira, las magdalenas, ese ram, ese pinche ram, nomás te quedas. Nunca me preguntas nada, pero cuando te dicen, mira, no te intentes ayudar a las magdalenas, Pancho, ya. ¿Y eso por qué me lo dices? No, pues ya te dije, ya me voy. No, pero ahí vas, de revoltoso. La pelea de las magdalenas a los magdalenos, ¿verdad? Te encanta el show. Te encanta, hasta parece que se salga del borreo de las charlas. Le van a la madre las vaginas, ese güey, no tiene más. A ver, pues la frase de meditación de hoy, ¿verdad? Los esfuerzos conscientes para neutralizar y transmutar la fuerza de tus emociones negativas generarán en tu ser energía fina, independientemente del resultado de lo que pretendes. Lo importante es hacer los esfuerzos conscientes. Sí, aunque te esté cayendo cañón, güey. Aunque te esté cayendo, que te esté cayendo el infierno en tu casa y te esté brucratando y gritando la brujera. Sigue, sigue en el esfuerzo. No te enojes, no te engranes, no te engranes. El que se enoja, pierde. El que se enoja, pierde. Como dijo Tío Gurchi, ¿verdad? Si alguien te insulta, espera 24 horas para meditarlo. Dile, déjame meditar las cosas, 24 horas. Entonces hablaremos. ¿Qué? Medita 24 horas antes de querer decirme algo. Ay, cabrón, pues bueno. ¿Qué más te enojo? No puedo parar de reír. Ni a fumar de esa madre, no que tiene, ¿verdad? Ahora sí se pasó el coyote. No, no. Ay, ay, ay. La, el esfuerzo consciente. La risa, la risa neutraliza la importancia personal, ¿verdad? Recuerda, si vas a ver estas charlas, cero. Mantén tu valor, cero absoluto. Porque dirán, se dirán grandes verdades. Y ya, pues con esto es suficiente, ¿no? Ya, te lo dejo de meditación. Porque hijo eso, le vale madre las vaginas. Sigo pensando. Gracias. 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 Gracias.